¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar el look que me he hecho hoy. Siento mucho la luz, sé que ha cambiado de mis otros vídeos, lo que pasa es que la bombilla de luz blanca se me ha roto. Entonces, bueno, el fin de semana no he podido comprar ninguna, pero prometo que os la compraré la semana que viene, porque la verdad que he visto bastante diferencia. Y bueno, poquito más, el look es más o menos así, de todas maneras, en tu ente, en Facebook y demás, dejaré fotos para que lo veáis, porque sé perfectamente que no se va a ver todo bien. Pero bueno, por lo menos vamos a hacer el intento, ¿vale? Bueno, me he quitado el flequillo. Y ahora, cuando ya tengo mi primer aplicado, ¿vale? He utilizado el Shadow Insurance de Too Faced, o como se diga. Voy a utilizar esta paleta, bueno, esta mini paletita de Miss Cop, que muchas, muchísimas, me dijisteis que hiciera un look. Pero voy a utilizar simplemente el color dorado. Con un pincel, en este caso, este de Martora, voy a aplicar sombra. Para las que no lo sepáis, la marca Miss Cop la vende en la página Lady Belleza. Por si alguna queréis probarla, es bastante económica y nada... No, a mí de momento no me ha decepcionado nada. Bueno, sí, mentira. Me decepcionó un poquillo el color de un labial, pero poco más, vamos. Bueno, deciros que de base de maquillaje llevo la... Ahí está, les pego muy cerca de ustedes. Llevo la Estudios Fitch Fluid y de MAC y de polvos también los Estudios Fitch Fluid. Me he aplicado un poquito para que me fije bastante. De corrector llevo también los Estudios Fitch Concert de MAC. Y de colorete llevo uno de ELF, que no sé decirlo ahora mismo. Pero bueno. A ver. A ver, estos son los Blonzy Rose. A ver. Y cuando ya hemos aplicado, más o menos, de lágrimas hasta aproximadamente aquí. Y coraje, que este luz no se va a ver bien, pero bueno. Ahora cogemos una sombra azul de este tipo. Y yo voy a utilizar de la paleta de 240 sombras de Mirland. Vale, esta. Que está... ya directamente me la he cargado del todo. Que coge este azul. Es un azul oscuro marino, muy parecido al vaquero. Y voy a coger un pincel, en este caso también el de lengua de gatos de Mártora. Cojo de este producto. Y me lo aplico por aquí. Uy, que no sé, es que ya me voy a perder la sombra. Y ahora marco un poquito. Cogiendo la forma que antes he cogido, en el otro ojo. Vamos haciendo la misma forma de este. Ahora acá, ¿vale? Con toques muy... como muy suaves. Nada de... Algo bastante fuerte, ¿vale? Posiblemente estáis escuchando las voces de mi hermano y de mi madre hablando. Que son muy simpáticos, se ponen a hablar cuando yo estoy grabando. Y bueno, cuando tenemos más o menos la forma cogida, cojo un poco más de producto. Y voy a dar un poquito más de intensidad en el párpado. Y ahora voy a coger un pincel difuminador. Como no quiero difuminar muchísimo, voy a coger este de Mercadona. Que al tener los pelos tan suertecitos, pues no... a mí no me difumina mucho, la verdad. Y bueno, voy a dar unos pequeños rosecitos. O toquecitos, mejor dicho. Para difuminar, quitar un poquito lo que son los cortes. Que nos producen las sombras. Y demás. Y ahora cogemos el mismo... Uy, no. Cogemos el pincel este ancho de Mártora que hemos cogido antes. Y cogemos otra vez un poquito de sombra dorada. En este caso yo voy a utilizar este porque el otro se me ha ensuciado. Pero bueno, podéis utilizar uno más pequeño porque vamos a dar unos toques de luz aquí, ¿vale? Debajo. Más o menos hasta la mitad. Tened mucho cuidado las que tengáis lentillas. Y ahora con un pincel lápiz, en este caso voy a utilizar este de Zoeva, que es el nuevo que ha sacado Maquillalia. El 230, cuesta 5 euros. Voy a coger la sombra azul. Y vamos a delinear esta parte. Uniéndola con la sombra del párpado superior. Para que haga como un conjunto. Así sería. Luego cogemos el pincel difuminador de Mercadona. Y da un poquito más de toque aquí porque veo que aquí no se ha difuminado muy bien. Más o menos así. Y luego vamos a coger un lápiz azul. Yo en este caso voy a utilizar este de Adén. Que me lo enviaron de la página toque de color. Y la verdad que he alucinado con él. Me lo puse el día de mi cumpleaños y aluciné. Yo solamente lo que hago es lo acerco a la lámpara que tengo aquí. Lo acerco un poquitín que se derrite un poco el color. Para que me dé más intensidad todavía. Cuando se está derretido cojo y doy la línea de agua. Y luego cogemos y voy a delinear la parte superior. Mirad como pinta. Es que una pasada. En cuanto pueda me voy a pedir de todos los colores. Porque como un negro pinta así. Vamos. La línea va a ser bastante hinchita. Ya que vamos a coger el pincel. El lapicero de Zoeva. Y vamos a difuminarla. Y voy a dar un toque un poco aquí de color con el resto que te queda en el pincel. Para dar la intensidad y profundidad al ojo. Así quedaría ¿vale? Y ahora. Uy que calor estoy pasando. Y ahora pues lo que voy a hacer. Es coger y rizarme mis pestañas. Con un rizado de pestañas. Cuando ya tengo rizado voy a utilizar la Last Queen. De Elena Rubinstein. Que. Es una pasada. Es una pasada. Y voy a ponerle el espejo mirando hacia arriba. Para yo levantar la barbilla. Y así llegar mejor a las raíces de mis pestañitas. Y ahora en forma ciza. Hago que mis pestañas estén separadas. Y con más volumen. Que queremos más intensidad dejamos sacar unos cuantos segundillos. Y bueno. Y en mi cámara se ha cortado. Y creo que no habéis visto el final del look. Y nada. Este sería el final. Es un look así azulón con dorado. Dorado sí. Cobriso. Delineado todo en azul. Y el delineado por la parte en el superior. Difuminada. En los labios. Veo como ya he dicho. Llevo labial NYX. Circe. Y poco más. Que espero que os haya gustado. Nos seguimos viendo. Y disculpad si la luz no sea. No ha sido la mejor hoy. Pero la verdad que es que no. Que no he podido hacerlo de otra forma. Y este look me había gustado bastante. Y quería enseñaroslo. Así que nada. Que espero que os haya gustado. Un besito. Hasta luego.